Hola, soy Samya, y el día de hoy continuaremos con una serie que tiene lugar con el video anterior, así que si no lo has visto, te invito a verlo. Créeme, no te arrepentirás. Así estarás al tanto de todo lo que ha pasado hasta ahora y cómo van a ir evolucionando los parásitos, que estoy escuchando uno justamente afuera. Acaban de escuchar eso. ¿Ok? ¿Qué demonios? ¿Han escuchado eso? Estoy seguro de que fue un parásito, pero no sé exactamente qué fue lo que hizo. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven? ¡Uy, un creeper! ¡Oh, me espantó! Continuamos donde lo dejamos el episodio anterior, que si no lo habéis visto, los invito a verlo. Ahora sí, empezamos. ¡Chachán! El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar conseguir la base, conseguir lana, conseguir una cama. Entre ellas, conseguir uno de lana para hacer la cama. Y vamos a comenzar con la construcción de la torre, la torre vigía. Que vamos a tener que limpiar todos los alrededores de los árboles para poder, este... ¿Cómo se dice? Para poder hacer una torre hacia arriba, ponerle protección para que esta torre sea la vigía, ¿no? Yo creo que la iremos actualizando con el tiempo, dependiendo de cómo sean nuestras necesidades y dependiendo también si va a ser útil o no, o si los parásitos la van a destruir o quemar o etcétera. Dicho esto, pues nada, tenemos que esperar a que sea de día. No hay más que podamos hacer, porque ahorita mismo nos matan los zombies y todo eso. Y no sé exactamente qué fue lo que hizo el parásito que escuchamos al inicio del video. No sé si yo como que explotó o hizo algo raro. No sé. Ah, miren, ya está noche, ya está... Sí, ya se está yendo el sol. El sol, la luna, la luna. Qué hermoso se ve. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, no hay que bajar la guardia en ningún momento. ¿Cómo vamos a tener mucha madera? La que madera no nos va a faltar, ya que tenemos retoños de abeto, pero... Ah, no, sí, dice year round, o sea, todo el día del año. Aquí también todo el día del año. Y no sé si noten que aquí dice summer y summer. Pues solo está disponible en summer, que no sé qué es summer. Perdón, en mi inglés es malo, pero solo se puede dar ahí. Las tomato seeds son de otro mod que no es compatible con el Serene Seasons, que los mods los iré dejando en la descripción conforme vayan pasando los episodios. Y si es que voy agregando algún otro, pues también lo dejaré, ¿no? Y estos de aquí son los únicos que se pueden cultivar sin necesidad de que sea cierta época del año, ¿no? Como las semillas de trigo o las... Esto es malo. Acabamos de entrar en la fase 1 y eso me preocupa porque apenas es el día 2. Es el día 2. El día 2. Cuando lo estaba haciendo en Minecraft Hardcore pasaron como 5 días y apenas... No, 5 días no, como 10 días. Y apenas pasó eso. A ver, creo que ya podemos salir. Así que hay que tener cuidado que no haya ningún creeper o algo al acecho. Espérense, no sin antes. Ahí está. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos hachas, que los vamos a necesitar. Y ahora sí que sí, con cuidadito. Ahí alrededor. No se ve nada, ¿verdad? ¡Eh, puercos! Esos puercos debemos... ¡Eh, palé, 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 palé! ¡Tú! ¡Eh, tú! ¡Mórase! Gracias. Hay que eliminar a todos los parásitos que veamos, ¿eh? Vemos un parásito, lo matamos. En especial si son de esos pequeñitos. Esos pequeñitos son un caos. ¿Por qué? Se encargan de... ¡Oh! ¡Lobitos, güey! ¡Son lobitos! Esos parásitos se encargan... ¡Oh! De transmitir enfermedades venerías muy peligrosas para el ser humano. No, hablo en serio. O sea, se encargan de transmitir a los parásitos e infectar a otros seres vivos. Y es por eso que es importante matarlos. De hecho, creo que lo que escuchamos al inicio realmente fue un parásito intentando infectar a algo, pero no sé a qué exactamente. Bueno, eso de ahí lo vamos a quitar con el tiempo. Y a ver, yo creo que ya con esto los alrededores están seguros. Así que comencemos con lo más importante de todo. A quitar todos los árboles que haya aquí. A ver, quitamos este. Quitamos este. Y lo mismo con todos los demás que haya aquí alrededor. Y es por eso que vamos a tener muchísima madera. Va a ser muy sencillo obtener madera, o sea... El mod del Tree Capitator realmente es muy, pero muy útil. Bastante, diría yo. ¡Ey! Esto no se quitó bien. Bueno, se va a ir quitando con el tiempo. Así que vamos a continuar. ¡Ah, cierto! Que dependiendo de la altura también tarda más en quitarlo, ¿verdad? Ok, eso no lo recordaba. No lo recordaba, sí. Y ahora este. ¡Hola, pollito! ¿Cómo andas? Servir de agregar un mod de mascotas o algo así para no sentirme tan solito. ¡Ey! Aquí murió un pollo. Aquí se murió un pollo. Estos puercos de aquí tenemos que... Aquí hay uno de lana. Ahí hay uno de lana. Ese uno de lana me sirve. Completamente. ¡Ay! Me espantó. Pensé que ya había algo feo aquí, ¿eh? ¡Eso, lobito! Muy bien, lobito. Lo voy a adoptar si consigo. Van a exterminar todas las ovejas y eso no sé si me convenga o no me convenga. A ver, continuemos quitando todo esto. Que esto de aquí lo quito, yo creo. Es que se me olvida que pasa eso. Ah, es este de aquí. Lol. Y yo creo ya con esto tenemos... Despejado más o menos el camino, ¿no? Podríamos poner alguna especie de muro o algo así para que no pasen los parásitos. Aunque eso realmente no los detiene. No los detiene. Deberíamos de poner un muro literal como de cuatro bloques de altura para poder detenerlos. Y eso es lo que me preocupa un poco. Aquí está el hueco. Aquí es donde podemos hacer una especie de base todo alrededor. Que vaya para allá, conecte ahí, ahí tengamos un laguito donde, no sé, eso de ahí lo quitamos, caiga y aquí se generan los cultivos que tendríamos. El único peligro sería que nos cayera un parásito del cielo o algo así. O no, 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 no. No deberíamos de preocuparnos por eso. Esto de aquí no va, como había dicho en un inicio. Simplemente era para taparnos ahorita. Refugiarnos. Porque realmente todo va a ser arriba. Y hay un ítem que quiero conseguir explorando las cuevas, solo que va a ser un poco complicado. Ese ítem es el corazón de diamante. El corazón de diamante se consigue de una manera muy fácil, pero para que te aparezca cierto enemigo que te la da, es un poquito complicado. Porque tienes que estar muy atento a donde aparece. Y si no lo ves y te acercas demasiado a él por accidente, desaparece. Así es, espuma de la nada, hace un jiu-jitsu y desaparece. Y dice, ñaca ñaca, abatara, quedabra, patas de cabra, y desaparece. Esto por aquí. Y a ver, ¿cómo haremos esto? Podríamos hacer las escaleras alrededor. Y aquí es donde irían las escaleras. Un ejemplo. Aquí. Este sería un ejemplo, ¿eh? A ver, estos solo son ejemplos. Aquí es donde empezaría. Ajá. What the fuck, men? Oh, hacerlo de dos. También podría ser, ¿eh? Yo creo que será de dos. Efectivamente será de dos. Y aquí sería... Pero ¿por qué me tira, men? Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a seguir subiendo. Esto aquí. Y yo creo que ahí ya me pasé, ¿no? Y aquí es donde ya podría poner la entrada. Que sea como una especie de balconcito. Efectivamente, todo esto va a ser aquí. Así que... Así que... Corre, corre, corre. Y córrele, güey. Córrele, güey. Córrele, güey. Date prisa. Oigan, cierto. Tengo lana. Tengo lana. ¿Por qué no...? Ah, demonios. Primero lo primero. Terminamos esto. No se ve nada malo alrededor, ¿verdad? No. Debo de aprovechar rápido. Ah, men. Ahí está. Ahora, esto que voy a hacer es malo. ¿Por qué es malo? Porque dormir hace que los parásitos se vuelvan más fuertes. Así que, ¿por qué no? Ya que me gusta lo difícil. Vamos a dormir. Ahí estamos. Creo que no apareció nada, ¿verdad? En fin, podemos continuar construyendo esta cosa de aquí. Aquí ya tendría las vallas que irían como camino. El chiste es de que esto está quedando. Está tomando forma. Ahí va. Esta va a ser el refugio provisional. No llegaba. Tampoco llegaba. Hay una especie de vallas. ¿Habrá vallas especiales para esto? Creo que no, ¿verdad? Fences. Creo que es fences, ¿no? Ah, mira. Sí, es fences. Esta se ve bonita. ¿Cómo se hace? Creo que está sencilla de hacer. ¿Se puede cocinar los huevos? ¿No, verdad? No, no se pueden cocinar. Debí de haber agregado algo para eso. A ver, vamos a hacer palos. Todos los palos que se puedan. Esto lo quito. Esto por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y tenemos 57. Ok. Yo creo que con esto está bien. Ah, mira. 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 Queda bastante bonito, ¿eh? Esto ha tomado forma. Después. De tanto. Así es como irá quedando. Y... De hecho, no sé si dejar esto. Esto de aquí lo podríamos quitar incluso, ¿eh? Esto de ahí se puede quitar. Y esto de aquí ponerlo al lado, ¿no? ¡Ey! ¿Este qué hace aquí? XD, ¿no? Ahí quedaría. Listo. Ya está. Así ya no nos caemos ni en uno ni en otro lado. Y queda bonito. Ah, porque no queda bonito. Hombre, se ve bien, ¿eh? Se ve bien chingo, la neta. Me gusta cómo queda. Y aquí podremos poner una especie de puerta para que no pasen los zombies cuando nos estén siguiendo o algo así. Queda bastante bien. A ver. Ahora, ¿qué será lo siguiente? Vamos a tener que poner ventanales bastante grandes. Y para ello necesitamos arena. ¿Y dónde hay arena? Aquí hay arena. Gracias, Minecraft. Gracias por esos sustos tan bonitos, tan, tan, tan entretenidos. Esos sonidos tan hermosos, ¿no? Esos sonidos tan peculiares que... Siempre me he preguntado, ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Que según es la muerte de Stevie, ¿no? Bueno, no la muerte de Stevie, sino el trágico accidente de Steve o algo así. Y es lo que... Según decían. Pero yo siento que es otra cosa. Tiene que ver la historia con alguna otra cosa. De eso estoy seguro. Vamos a agarrar todo esto de aquí. Todo, todo, todo. Nos llevamos todo. ¿Por qué? Porque estamos locos. Y porque necesitamos sobrevivir a un apocalipsis de parásitos. ¿Cómo no? Ah, ok. Esto de aquí. Y a ver. ¿Cuál será la meta después de terminar esto? Comenzar el camino hacia el refugio de abajo. En el refugio de abajo sacaremos toda la piedra necesaria para poder ahora sí fortalecer la torre. Y hacer muros. Muros que serán bastante útiles para cierto tipo de parásitos. Esos muros, ¿cómo los voy a hacer? No tengo ni la menor idea. Yo creo que serán con ladrillos de piedra. Pero, no sé cómo quedarían para la decoración. Bueno, mínimo hay que decorar, ¿no? Aunque esté valiendo chosto todo por un apocalipsis. ¿Por qué no? Que se vea bonito, ¿no? Tenemos que conseguir huesos para los lobos. Eso es algo que tenemos que hacer sí o sí. Oigan, quedó bastante bien, ¿eh? Tal vez podría poner algo así como que haga cruces. Y se vea todavía mejor. Pero, por ahora, me gusta cómo se ve así. Esto aquí. Y esto, pues, ahí estaría, ¿no? Pero, pues, ya quedó así. Y así se ve bien, ¿no? Sí, así se ve bien. ¿Por qué no? Me gusta. Me gusta. A ver. Vamos a subir ahora sí todo. Yo creo que esta la ponemos aquí. Ey, no me puso punto de respawn, ¿verdad? No, no me puso punto de respawn. ¿Por qué no me lo habrá puesto, men? Nos llevamos esto. Esto. Y el cofre para guardar todo lo que tenemos ahorita y sea más fácil. A ver, primero, 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 el cofre, el, esta madre. Esto lo dejamos. Ahora esto y ahora el cofre. En este cofre depositamos todo, menos esto. Y ponemos esto. Ponemos todo el metal. Y llevo esto. Me llevo la espada. Y me llevo... Esto también tenemos que cocinarlo. Ah, miren, sacamos bastante. Eso me alegra. Y ahora sí nos llevamos el cofre. Que supongo yo, si rompo todo esto, me puedo llevar todo, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahora sí estamos listos. ¿Listos para qué? No tengo ni la menor idea. Solo sé que estamos listos. Para sobrevivir mejor las noches. Vamos a hacer otro horno. Otros dos hornos, yo creo. A ver. Y ahora, ¿cómo los ponemos? ¿Cómo los ponemos? Yo creo que los pondríamos a esta altura. ¡No! Ah, mira, qué genial. Quedó aquí. X, eh. Ponemos este aquí. Este aquí. Ahí está. Y ahora sí que sí. Vamos a poner en la parte de aquí arriba. 8 y 8. 64 y 64. Este lo quitamos. Y aquí ponemos 49. Y pues esperar. Literalmente. A que pues esto empiece. Avanzar. Podríamos aprovechar y poner el techo. El techo sería muy bueno ponerlo ya, eh. Sí. Creo que es lo que voy a hacer. Poner el techo. Cierto. Hay unos enemigos. Hay unos enemigos. Motivo por el cual debemos de tener cuidado y hacer cierto tipo de lámparas. Hay unos enemigos o parásitos que quitan las lámparas. Literalmente. Así como lo oyen, quitan la lámpara porque odian la luz. Y eso está bastante curioso, sinceramente. El que quiten las lámparas. Vamos a ver esto por aquí. Y esto. No, esto aquí. Gracias. Esto por aquí. Despacito. Con calma. Ahí está. Y ahora sí que sí podemos empezar con el techo. El techo. El cual va a ir así. Hmm. Por algún momento pensé que había algo ahí. Algún monstruo brillante o algo así. Ah, pues mira. Por ahora no se ve ningún enemigo. Olvídalo. Tres arañas. Hablé demasiado pronto. Pero solo son arañas. No hay zombies. Ni esqueletos. Ni nada. Ok. Ah, qué curioso. Vamos a ver si en lo que transcurre la noche aparecen más enemigos. Y vemos qué es lo nuevo que ha cambiado, ¿no? O las nuevas cosas que traen estos enemigos. Vamos a poner esto aquí. Esto por aquí. Y yo creo que esto va a ser como de vidrio. No sé. Para que se vea más bonito. Efectivamente. Solo hay arañas. Que se están dando en la madre. ¿Cómo no? He de admitir que genera un poco de tensión. El no ver enemigos, ¿saben? Ah, miren. Un creeper. Por fin. Dos creepers, ¿no? Ah, no. Tal vez es conforme vaya pasando la noche que van apareciendo más enemigos. ¿Quién sabe? A ver esto por aquí. Y yo creo que ya con esto tenemos suficiente para llenar todo esto. Efectivamente, yo creo que ya con esto alcanzamos a llenar todo. Esto aquí, 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 aquí. A las luciérnagas. Qué bonitas. ¿Y cómo haremos la puerta? Sencillo. Sencillo. La puerta. Creo que no puedo hacer puertas. Ah, mira. Sí, sí puedo. Sí puedo. Glass door. Sí puedo. Sí puedo hacer una glass door. Pero, a ver, ¿se pondrán como espero? No, no se ponen como yo esperaba. Hmm. Ok. Aquí podemos sacar incluso el techito. Ahí hay un parásito. Ya empezaron a aparecer los parásitos otra vez. Esos parásitos de ahí, ese chiquitito. Cuando pasa un tiempo, evoluciona y se transforma en otra cosa. Aún más peligrosa. Vamos a ver si se llega a transformar enfrente de nuestros ojos. ¡Ay! ¡Ay! Se transformó. ¿Vieron? 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 Esos enemigos son muy peligrosos. Uno solo no hace nada. Pero muchos. Es un caos. Empiezan a esparcir todo. Todo el... ¿Cómo se le diría? Bueno, empieza a esparcir sus cochinadas. Y eso es lo que lo hace bastante peligroso. Esto por aquí. Y esto aquí. Ahí quedó. Creo que no quedó chulo. Y digo que quedó chulo. ¿Dónde quedó el parásito? ¿Dónde quedó el parásito? Hijo de su madre. Vamos a poner... Una torcha aquí. Y una aquí. Otra aquí. Para iluminar. Y otra acá. Para iluminar un poco más. Ahí está el parásito. Hay que tener cuidadito con la araña. Tengo miedo de que infecten a los lobitos. Y les soy sincero. Ahí está. ¿A poco no está quedando bien? A ver. Yo creo que ya con esto... Tenemos también... Bastante... Cristal de sobra. Pero bueno. Mis estimados amigos. Mis estimados compañeros. Seguidores. Muchísimas gracias por ver... Otro video. Yo creo... Que el episodio 2... Lo dejaría justamente hasta aquí. Porque ya llevamos... Casi media hora de grabación. Así que ya con esto... Está completado... El episodio de hoy. Que hoy pudimos ver... Cómo es que se transforman los parásitos. Y no solo eso. También pudimos terminar... El refugio provisional. Bueno, la torre... De vigilancia. La cual... Pues... Puede servirnos bastante. Esta torre... Lo que vamos a hacer es conectarla. Vamos a hacer... Yo creo... Una especie de muro alrededor. Una especie de cerca. Y aquí vamos a hacer... Justamente... Un hueco... El cual conecte... Principalmente... Con la casa... Que sería allá. ¿Por qué debajo del... Del suelo? Y no... No así. Porque hay parásitos. Creo que el lugar más seguro sería... Dentro... De una cueva improvisada. ¿No? Uy... La araña me quiere comer. Eso sí. No hay tantos enemigos como... Como yo pensaba. Pero esperemos... Se siga manteniendo... Así... Por un buen rato. Así que... Sin más que decir... Yo... A ver... A ver si puedo lograr... Hacer que... Salga una miniatura chida. ¡No! A ver... Voltea... Voltea... Eso... Eso... Ahora sí que sí. Yo creo que ahí sale miniatura. O no sé. Tal vez vaya poniendo miniaturas... Este... De... De cosas que vayamos viendo... Conforme vaya pasando... Los días, ¿no? Ya se me está ocurriendo. Ah, miren. Y justo sale el sol. Estamos en el día número 3. Día número 3. Y estamos en la fase 1. Con el tiempo... Se irá haciendo más difícil esto. Así que hay que tener cuidado... Con los parásitos. Ya saben. Si ven un parásito pequeño... Como el que vimos ahí... Mátenlo. Acomode el lugar. Así que eso sería todo por mi parte, amigos. Espero que tengan una linda noche. Duerman bien. Y bye. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo en serio. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!